Cinco perfumes que son los más ricos para el calor árabes. Número cinco tenemos a Armaf Agua Fresh. Es una fragancia muy relativa y es que el perfume huele muy bien. Tiene un aroma exquisito, encantador, parecido a Versace Meneo Fresh, pero con más carácter, con más potencia, con mejor performance. Esta fragancia siendo cítrica, afrutada y fresca, te da un cóctel para utilizarse en el verano para chuparte los dedos y te van a decir que estás oliendo. Es un perfume bastante rico, para mí uno de los mejores perfumes árabes frescos que hay en el mercado y que es aparte económico. ¿En qué destaca? Carambola, limón, salvia y cedro. Quizás la salvia llega a ser bastante interesante en el perfume y le da bastante carácter y sí puedo decir que con la carambola le dan ese boom, ese plus, esa peculiaridad de potencia. ¿Cuánto dura en la piel? 6-7 horas, una estela moderada. Preferible en ambientes de calor y si quieres algo económico fresco, esta va a ser una gran, gran opción. Y es Armaf Agua Fresh. Siguiente fragancia, Armaf Ventana Marine. Es un perfume también peculiar, distintivo, rico, donde destaca mucho lo cítrico, lo verde, lo fresco, pero también algo metálico de fondo. Y eso me gusta a mí porque esas fragancias metálicas tienen un carácter de ser muy longevas y de tener un toque diferente de la perfumería. Eso también me pasa con una fragancia de Mercedes Benz y con otras fragancias que mezclan las notas minerales, notas metálicas y también notas un poco de cipriol que le da esa tonalidad. Esto va a destacar muy bien en sidra, canela, romero y sándalo. Es un perfume que a mi punto de vista es bastante lindo para poder utilizar en ambientes de calor y el performance no es malo, dura alrededor de 6 horas con una estela moderada. Eso sí, hay que aplicarse 15 atomizaciones para ir oliendo perfecto. También lo utilizaría a diario. Creo que es un perfume también para utilizar casual. Es barata, es económica, muy muy económica y huele bien. Para mí tiene mejor calidad que muchas fragancias de diseñador que valen hasta $80. Así que esto definitivamente es un must have de la perfumería. ¿Quiénes lo pueden utilizar? 18 años para adelante sin ningún tipo de problema. Y es el MAF, Ventana Mare. Siguiente fragancia tenemos a Mason Alhambra, Porto Neroli. Es uno de los perfumes económicos de la casa de Mason Alhambra que se parece a una fragancia de Tom Ford que va a estar saliendo ahorita en el video. Y este perfume, aunque es económico, no va mal. Es una fragancia cítrica, verde floral. Y el performance quizás no es el mejor a comparación de fragancias de diseñador, pero casi es un poquito mejor que la de Tom Ford. Y eso sí me causa a mí una irritabilidad porque Tom Ford es una casa que es cara. Yo soy fan de Tom Ford, pero Neroli Portofino es cara. Es cara. ¿Para que te dure tres horas? No. Esto destaca mucho en Neroli, limón, lavanda y sal. Una fragancia que sí tiene a oler un tipo salado de fondo, nada mal, con ese toque de Neroli muy lindo. Y el toque floral va cuando va secando el perfume, tipo apolvadito de fondo. Dura la piel cinco a seis horas, una estela moderada. La pueden utilizar en ambientes de calor, que va a ser lo mejor utilizarla a diario. Este perfume, 15 a 20 dólares, es el promedio de precio. Si lo saben comprar en eBay y en otras páginas, está entre 15 a 25 dólares. Depende de la inflación del perfume. Pero vale la pena para personas jóvenes y personas adultas. Creo que sería hasta buen regalo para una persona. Y es Mason Alhambra, Porto Neroli. Siguiente fragancia, tenemos a Afnan 9AM. Muy lindo aroma. Lo que me gusta también es ese cap, que es súper pesado. Escuchen eso. Es puro metal. Este perfume es interesante como lo afrutado, lo verde, lo fresco. Te va recreando como escenarios de otras fragancias que están en el mercado, que son de diseñador y que son más caras. Pero, en sí, para mí sería una mezcla entre Invictus Platinum, entre Beauty Choneo, entre Dior Saguas, entre Versace, Daila Blue, entre muchas fragancias azules que están en el mercado. ¿Qué destaca en sí? Limón, menta, manzana y sándalo. Un perfume bastante fresco y radiante para utilizarse en calor, que aparte es árabe y que aparte es muy económico. Y dura en la piel fácilmente 7 horas con una estela moderada. No es malo. Y si no lo sentís, las personas alrededor de tuyo sí lo van a estar sintiendo. Es una fragancia que se da a querer y mucho. Después del éxito que tuvieron con 9pm de Afnan, empezaron a lanzar siempre unos diferentes flankers sobre la misma saga de 9pm. Solo que 9pm Night Dive, 9am y así. Pero este perfume, 100% recomendado. Personas jóvenes de 18 años en adelante, sin miedo. 15 atomizaciones. 9am Dive de Afnan. Y por último, Armaf Odyssey Mandarin Sky. Esto no solo entraría para calor. Muchos se preguntarán, ¿Sammy es muy dulce para el calor? No, úsenla y van a ver. Es una delicia para el calor. En el calor esta fragancia se tiende a sentir como una mezcla, a mi punto de vista, entre Le Voule Perfum de Jean Pogautier. Y estas fragancias de Jean Pogautier, escándal todas las versiones de hombre. Y es fuertísima en el calor. O sea, se desarrolla perfecto a mi punto de vista. Llega a ser cítrica, dulce, cremosa de fondo, donde va a ir destacando notas peculiares de naranja, caramelo, cedro y vétiver. Un vétiver relativamente suave, que está dando imagen y está dando potencia. Está dando ese surgimiento de esos perfumes dulces, acaramelados, que se sienten atraídos con cremosidad. Es una fragancia muy buena en longevidad y estela, en ambientes de calor. Va fácil a unas 8 horas con una estela moderada. Yo lo pondría para personas de 18 años, para adelante, sin ningún tipo de problema. Muy, pero muy buena fragancia. Y es Armaf Odyssey, mandame en Skype. Amigos, no me consulten estas 5 bellísimas fragancias. En la sección de comentarios yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.